hola amigos de youtube los que les voy a enseñar en este tutorial como indica el título del vídeo es cambiar el sonido al bloqueo y desbloqueo del celular para eso lo fundamental para hacer este procedimiento es tener el teléfono ruteado sin eso no podrán ya que necesitamos descargar la carpeta root browser y conceder permisos bueno para lograr eso lo primero que tienen que hacer es descargarse la carpeta root browser que es esa de android con el parche en el ojo como la ven ahí y tener ya los dos sonidos que ustedes quieren poner para el bloqueo y desbloqueo en mi caso los sonidos yo lo descargue de la aplicación llamada setge que es muy buena y tiene sonidos de notificaciones cortos porque no vas a poner un sonido largo para bloquear o desbloquear porque va a ser muy cargoso bueno una vez que ya tienen la carpeta descargada que sean root y que tengan los dos sonidos lo que tendrán que hacer es dirigirse a la carpeta que dice system ahí a media audio y uy acá verán todos estos títulos pero los importantes son el que dice look que es este que sería el de bloqueo y el que dice unlock punto ogg que es el de desbloqueo bueno ustedes para eso lo que tendrán que hacer es dirigirse a la carpeta donde ustedes tienen los dos sonidos que van a querer añadir en mi caso yo lo tengo en sdcar y en la carpeta que dice setge notificación sound y acá voy a poner un suponer el de gameboy que es este ese sonido y este bueno para eso lo que tendrán que hacer es copiar estos dos y pegarlo en la carpeta que yo les había mencionado anteriormente que es la de system me perdí vamos a hacer otros system buscamos media audio UI y acá pegamos y bueno pegado a gameboy ahora buscamos pegué uno solo para muestra nada más es este un suponer que ustedes lo quieren como bloqueo lo que tendrán que hacer es cambiarle el nombre renombrarlo y ponerle el mismo nombre que el de bloqueo que era look .ogg .ogg una vez que hayan hecho eso lo que tendrán que hacer es poner ok y se estará renombrando bueno es este ahora lo que van a hacer es cambiarle los permisos se van a permisos y tendrán que poner la L invertida al sonido que desbloqueo que ustedes quieren le cambian le cambian el nombre por un lock que sería así .ogg y lo pegan y le cambian los permisos como recién hice una vez hecho eso lo que van a hacer es mover o borrar el original que sería este cambiarlo de lugar por si no lo quieren eliminar o lo pueden eliminar directamente y reiniciar su teléfono su celular y ya cuando lo bloqueen y lo desbloqueen tendrán ese sonido eso es todo amigos espero que les haya gustado cualquier cosa que que no se haya entendido o cualquier duda que tengan me pueden preguntar a través de los comentarios y yo le contestaré en breve muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo video hasta luego